Miramos la misma luna, buscamos el mismo amor Tenemos la misma risa, sufrimos la misma cor Están las mismas vacunas, por el mismo sarampión Hablamos el mismo idioma, con la mismísima Yo no soy mejor que nadie, y nadie es mejor que yo Por eso tengo los mismos derechos que tenés vos Cantamos el mismo himno, con el mismo corazón Tenemos las mismas leyes, la misma constitución Pisamos la misma tierra, tenemos el mismo sol Pinchamos la misma papa, con el mismo tenedor Yo no soy mejor que nadie, y nadie es mejor que yo Por eso tengo los mismos derechos que tenés vos Yo no soy mejor que nadie, y nadie es mejor que yo Por eso tengo los mismos derechos que tenés vos Que tenés vos, que tenés vos Como tú tienes vos, que tenés vos Gracias por ver el video